¿Qué pasa con José Antonio Aznar? ...por coincidencia de calendario con el Campeonato de España y este año pues imagínate, dice que a la tercera va la vencida, a ver si es verdad, tenemos unas ganas tremendas y mucha ilusión por poder pelear por ganarlo, si mañana podemos decir que lo hemos ganado será un reto conseguido y si no pues el año que viene lo volveremos a intentar, en eso no tengo ninguna duda. ¿Qué supone para ti el Costa de Almería? Bueno, el Costa de Almería para mí supone una prueba súper importante, teniendo en cuenta que es el rally más antiguo de Andalucía, uno de los más antiguos de España, con la historia que tiene, poder escribir nuestro nombre en este rally pues es todo un orgullo, como almeriense y como piloto del Automotive Club Almería, entonces tenemos mucha ilusión, tenemos muchas ganas de poder pelear por este rally y si mañana podemos decir que hemos ganado, que lo hemos podido ganar será todo un orgullo para nosotros, pero si no es así, pues el año que viene lo volveremos a intentar, es una prueba en la que yo tengo un interés grande de poder poder escribir nuestro nombre en el palmarés de esta prueba. Los tramos los conoces perfectamente bien. Sí, por supuesto, esta semana le hemos dado algún repaso que otro y creo que los tenemos bastante bien por la mano y bueno, ahora falta que la mecánica nos respete, que vaya todo bien, que no tengamos ningún problema y que podamos estar peleando ahí hasta mañana, hasta el último tramo. ¿Con cuál te quedas de ellos? ¿Por dónde va a ir más rápido el Porsche? Bueno, yo no sé si voy a ir más rápido o menos rápido, pero a mí el tramo que más me gusta es el tramo de Codar a Uleila del Campo, la Cuesta de la Virgen, son 21 kilómetros, creo que es un tramo que puede marcar diferencias y creo que es un tramo que a mí hace dos años me fue muy bien y pienso que este año también puede ser un tramo decisivo para nuestro equipo. Bueno, pues ojalá que dentro de poco el Costa sea nacional y puedas venir aquí a por el Campeonato de España también con el Río de la Casa, ¿no? Hombre, sería algo grande, ¿no? Poder pelear aquí por ganar el Rally Costa de Almería siendo puntual para el Campeonato de España, eso sería lo más grande, ¿no? Pero bueno, se está trabajando para eso y pienso que cuando se trabaja y se va trabajando para conseguir un reto o una meta, al final con el tiempo se consigue y pienso que el Costa de Almería volverá a ser puntual para el Campeonato de España, no me cabe ninguna duda. Bueno, pues la última, te hemos cogido camino del Subaru que más veces ha ganado el Rally almeriense, quiero decir, Subaru almeriense de Juan Ángel Ruiz. Bueno, en definitiva hay buen rollo, buenos amigos entre los pilotos de Almería, la rivalidad normal y corriente que se puede entender que es la lógica y bueno, ¿dónde están los rivales para ti? ¿Cuál es el más fuerte a tener en cuenta? Bueno, pues tú acabas de mencionar, a Juan Ángel Ruiz lo considero como uno de los rivales más fuertes que podemos tener aquí, pero no hay que olvidar tampoco que está Pedro Cordero con otro Porsche, Maldonado está con otro Porsche, Caballero lleva un Michu, un Evo X, hay buenos coches, hay buenos pilotos, todo va a depender también un poco en función de la suerte que tengamos cada uno. Bueno, pero bueno, yo cuento mucho con Juan Ángel Ruiz y con Pedro Cordero, sobre todo cuento mucho con ellos porque creo que aquí van a ir rápido y son también candidatos claros a poder ganar este rally. No nos queda otra cosa que desearte que lo disfruten muchísimo. Muchísimas gracias y que lo disfrutéis vosotros también y que todo el público se coloque en sitios altos y en sitios que no tengan peligro y poder disfrutar todo un fin de semana de carreras como es el Rally Costa de Almería. Gracias.